Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Este trabajo es para ti, Luna. Este trabajo es para ti, Luna. Luego de que me escriben, me preguntan, me pagan, me preguntan y les explico qué es lo que vamos a hacer, luego me pagan si aceptan el trabajo, yo siempre les digo, tienes que creer en esto. Si no crees, esto no es una cosa que tú haces y al día siguiente tienes el resultado, porque quien te lo diga te va a mentir. Las cosas claras siempre pide a quien te haga cualquier trabajo de este tipo que te mande el video. ¿Y cómo los agarras? Diciéndole tú el nombre que quieres que diga el video, porque yo puedo coger un video antiguo y puedo colgarlo y decir, mira, este es tu trabajo. Hay que ser muy astutos, hasta para estas cosas, hasta para estas cosas. La magia no es una cosa así que hemos visto en la televisión y cambia. Esto toma su tiempo. La magia toma su tiempo. La magia requiere de su tiempo. Y el tiempo que la magia requiere es cuando uno está en esos bajones, en esos dormir. Luna, me pedías que querías abrir más los caminos para que esta persona esté más compenetrada a ti, más unida a ti, regrese a ti. Toda ira, toda cólera se trabaja en endulzamiento, ¿ok? Y un amarre es el hecho de amarrar a alguien. En magia amarrar a dos personas, atarlas, coserlas. Entonces, este es un amarre, yo le voy a llamar también un amarre especial, porque tiene las bases de endulzamiento como la de abrecamino. Tú guíate en lo que yo haga, si me quieres imitar, para hacer tus trabajos. Él tiene de nombre la letra M. Tienes que poner ojo, nariz y boca, como te salga, porque estés aquí. Vamos a dirigir la energía a este papel. Y ella... Vamos a ver cómo me sale, porque a veces me sale en cada cosa. Pero como siempre digo, no es necesario un dibujo perfecto. O sea, no te mates dibujando un dibujo perfecto. Y ella es RN. Mis trabajos se hacen cuando yo empiezo a trabajar a través de la vela. Empiezan. Yo tengo la costumbre de guardar los trabajos tres días o siete días conmigo. Pero si son días que llueve, yo no salgo. Entonces, el trabajo ya empieza cuando estoy haciendo esto. El tiempo que yo lo tenga conmigo, porque no está conmigo en cualquier sitio, está debajo de mi cama. Obviamente, yo no quiero llenarme de trabajos debajo de mi cama. Y luego los voy haciendo y los coloco trabajos terminados de tal cosa. Y los coloco también. Todos los trabajos están colgados ahí. Mientras tocamos, mientras arrancamos, estamos tocando el papel. Por lo tanto, estamos quitando la mala energía y llenándola de nosotros, de la nuestra. Que en teoría es la buena, que en teoría es la que nos interesa tener. No nos interesa que nuestro trabajo tenga la energía de otra persona. Entonces, arrancamos. Para eso hemos hecho un dibujo. Nos basamos, nos guiamos en el dibujo. Yo soy Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Suscríbete a los canales Rituales de Magia Luis A. Rituales de Magia Blanca para ti sin grabar. Y Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos en YouTube. Y va a la campanita y te saldrá 500.000 cosas. Porque yo hago demasiadas cosas. Cargamos de energía con las palmas de las magias. No me estás escapando, luna. Cargamos con las yemas de los dedos, con la palma de los dedos, con los dedos. Como esta es una cosa buena. Como esta es una cosa buena. Yo voy a añadirle gotitas de agua bendita en el corazón. Para ablandar el corazón. Aquí me faltó agua. Para ablandar el corazón. Luego voy a sobar con canela. Los dos cuerpos. La canela es el perfume que atrae las cosas buenas. Entre ellas el amor. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, hombre. 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 Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, hombre. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, hombre. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, hombre. Vamos a coger hilo, lana o cinta roja Y los vamos a amarrar ambos Cara con cara Pero vamos a partir desde el lado del corazón ¿Dónde está el corazón aquí? Con este corazón de aquí Vamos a intentar amarrar o coser en cruz Para sellar este pedido que estamos haciendo El universo a través de la magia Que vamos a movilizar energía Queremos que esta persona vuelva Vuelva con ella Este más tranquilo, más relajado Menos estresante, menos grito, menos autoritario Vuelva Que vuelva Esto lo vamos a sellar En mi caso con la vela que me acompaña Que es una vela trabajada para que me proteja Vamos a coger una hojita de alfiler Una hojita de alfiler No, un alfiler Coño pues se lo tenía en mi cara Ahora no los veo Moño, moño, moño Aquí está en mi nariz En mi nariz está Este rojito del amor Voy a coger una hoja de laurel Luna Aquí voy a pronunciar los nombres tuyos Y los nombres de él Los nombres tuyos Y los nombres de él En el corazón La hojita partida de laurel Para atraer el éxito Así Vale Ahora mientras esto se queda aquí Echamos agua Hierbabuena Fresca o seca Esta es una variedad de la menta Porque hay algunos países que no tienen hierbabuena O no las venden En sentido contrario Agitamos Yo soy Luis Más 34 6 40 30 23 23 Es mi teléfono Es un WhatsApp de empresa No recibo llamadas Escríbanme Aquí está el trabajo del abrecaminos Aquí están los dos Cocidos Cocidos y abrazados Los ponemos de pie Los ponemos de pie En el abrecaminos Bien Acto seguido Vamos a hacer el endulzamiento Aquí mismo Leche Leche Azúcar Cualquier tipo de azúcar Cualquier tipo de azúcar Canela En polvo Canela molida Miel 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 Y agua Que flote la cara Que flote la cara Acto seguido Con la base Hacemos este rum rum Tres días Tres noches Este trabajo Con nosotros De preferencia Debajo de la cama Y luego Se destapa Y se tira En parque O jardín Ok Luna Aquí está tu trabajo Luna Aquí está tu trabajo Bendiciones Yo soy Luis Más 34 6 40 30 23 23 Más 34 Más 34 Más 34 Gracias.